El día de hoy voy a hacer mi profesión perpetua, que es mi consagración definitiva a Dios. Y bueno, pues pido que oren por mí, por la congregación, para que esta obra de Dios siga creciendo. Buenas tardes para nuestra congregación. Es un día significativo, de alegría y de mucha importancia. Porque nuestro padre fundador siempre deseó y pensó en la rama masculina de la esclavitud. Y hoy nuestro hermano Daniel, después de tener todo un proceso de formación, va a llevar a cabo su profesión perpetua. Es motivo de mucha alegría y de que nos unamos en oración para pedir por su perseverancia. Estoy aquí con la madre Pilar. ¿Qué importancia tiene para la congregación lo que vamos a hacer el día de hoy? Tiene mucha importancia para nosotros, porque es la realización del sueño de nuestro padre fundador, el padre Federico Salvador. Y también el sueño de las primeras hermanas de la congregación, que vivieron la vocación de los esclavos a rodillas, rezando el Santo Rosario. Y pues hoy es un día muy importante para nosotros, que se realiza en la vocación de Daniel. Hermanos y hermanas, hemos sido convocados por el Señor para celebrar juntos nuestra fe y el amor que el Señor nos tiene. La familia religiosa de los esclavos de la Inmaculada Niña y familia de nuestro hermano Daniel de Puerto Mejía, se alegran por el sí al llamado de Dios de nuestro hermano Daniel, quien emitirá sus votos perpetuos, consagrándose al Señor para hacer presente entre los hombres a Cristo anonadado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, en la tierra, paz, a los hombres de buena voluntad. Al llegar al monte de Dios de los de la Santa María, el Santo Ywatch de los Con estas palabras, a la Madre María de Filán. Conciente de estar consagrado a Dios por el bautismo y después de haber compartido con ustedes, hermanas y hermanos, nuestra consagración religiosa, te pido, reverenda Madre María Pilar Ordaz Lenden, que me admitas a la profesión perpetua en este Instituto de Esclavos de la Inmaculada Niña. Quiero seguir a Cristo, pobre, virgen y obediente, a ejemplo de María, la esclava del Señor. Y vivir mi consagración en fraternidad, realizando comunitariamente nuestra misión evangelizadora en la Iglesia y para la Iglesia, disponibilidad y caridad, sencillez y mansedumbre. Te pido, ruegues por mí al Señor y a la Inmaculada Niña, para que sea fiel a mi compromiso y cumpla lo que prometo perpetuamente. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo tengo ganas de oír. Un día del año que lo he visto, se siente escuchar y disfrutar la Palabra, pues así cuando viene de un corazón tan bonito y pues conocedor de la Palabra de Dios. Entonces, quiero irlo junto con ustedes, a ser mezclado de la Palabra y pues disfrutar las delicias de la Mesa Sagrada, la Mesa de la Palabra. Gracias, mi querido Padre Vuelta. Vamos, Señor. Que tranquiliza, que debilita el miedo. Jesús mismo, como dice el Evangelio de Bateo hoy, después de la multiplicación de los panes, hizo que subieran a la barca y se le hicieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Muy educado, porque es el Señor, despedía a la gente. Como todo un pastor, como he visto que es un Señor, dedica su tiempo para saludar a las personas. Como un gesto que se parece mucho al Señor, despedía a la gente y después de despedirla subió al monte a solas para orar, como una clave también. Llegada la noche, estaba él solo allí. La noche, el momento de los problemas, de la oscuridad. La barca, símbolo de la iglesia de Mateo, iba ya muy lejos de la costa. La costa es donde inicia un viaje, es decir, ya había comenzado la misión. Y para el tiempo en que Mateo escribe, la iglesia comenzaba a sentir las olas de la adversidad. Las olas las sacudían. Es una catequesis estesiológica, que se aplica a la iglesia, pero a la congregación, a la familia. Pues ahora nos abocamos a nuestro querido Daniel. He venido a donde hay, esclavo del Señor. Tú los, tú que diría. Tal vez le vamos a decir, tú los, tú que diría. Esclavo, para el Señor. Y creo que la primera persona en el Nuevo Testamento que habló de esto, que se posesionó, fue nuestra Señora. Entonces está perfectamente ubicada, ¿verdad? La esclava del Señor, que comparte su carisma. Ella te comparte ese carisma. Y aunque siempre se mantuvo en esa humildad, pues nada más salió de ahí. Y lo primero que le dijeron, ¡Premete tú, querido! ¡Cruzme! Y te lo digo para que tú, mi querido Daniel, si eres auténtico, servidor, esclavo del Señor, de la Santísima Biblia y del estilo de María, Mucha gente te reconocerá como se le reconoció a ella. ¡Premete tú! La madre de mi Señor, todita para mí, le dijo Isabel. La madre de mi Señor, para mí, que mucha gente te diga que eres un padre. Al estilo de Mesías, también hay un discípulo de Isaías, que sería llamado aviado. Padre, ser interno. Padre que no se va. Padre que no acorde. Padre que no se esconde. Padre para siempre. Padre, como nos explicaba el Padre Walter, como Jesús, al hundirse en Pedro, ¡Pum! Le atendió la mano. Y te salió. Que mucha gente te busca. Como un padre. Así como... Padre, como Dios... ...a punto. Amén. 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 ¿Quieres ahora consagrar más incidiar a Dios por la profesión perpetua? Sí, quiero consagrarme a Él definitivamente que nosotros. y deseo por mi consagración religiosa, vivir en oblación total de mi ser, al Padre. Sí, con la gracia del Espíritu Santo, quiero dar libremente una respuesta de amor, comprometiéndome a seguir a Cristo en castidad, obediencia y pobreza, viviendo únicamente para Él. ¿Quieres también esforzarte con firmeza y constancia para alcanzar la caridad perfecta para con Dios y con el prójimo, siguiendo fielmente el Evangelio y observando las constituciones de la congregación? Sí, procuraré que mi caridad sea el distintivo de mi vida, me esforzaré en conocer, amar y vivir intensamente el Evangelio y observaré con todo esmero las constituciones. ¿Quieres, bajo el impulso del Espíritu Santo, gastar generosamente toda la vida en el servicio de la Iglesia según el carisma? Sí, quiero consagrar toda la Iglesia según el carisma de nuestro Instituto y cumplir mi misión en la Iglesia y para la Iglesia. Dios, nuestro Padre, que ha comenzado en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a ti. Gracias. 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 ¿Recibirá ahora de su papá y su hermana la bendición? Vamos a orar para que el Señor le conceda a nuestro hermano Daniel la fidelidad, realizando la oración vitalidad. Daniel emitirá su profesión perpetua. Daniel Alberto del Puerto Mejía, respondiendo a la llamada divina, quiero procurar la gloria de Dios y la edificación de su reino, siguiendo a Cristo más de cerca, con la fuerza del Espíritu Santo y la ayuda de la Virgen María. En presencia del pueblo de Dios, aquí reunido, y en tus manos, reverenda madre, María Pilar Ordaz Mendes, superior al general, me consagro a Dios para ser presente en los hombres al Cristo anonadado del Evangelio y el misterio de la infancia de María, y profeso y hago voto a Dios de castidad, pobreza y obediencia para toda mi vida, según las constituciones de la congregación, y prometo vivir en esta familia religiosa de esclavos de la Inmaculada Niña, observando con toda diligencia las obligaciones de mi estado religiosa. He aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Rogar a Dios por mí, para que sea bien al servicio del Señor, en el espíritu de mis fundadores. La Alba, Ciudad de México, 13 de agosto del año 2023. La Alba, Ciudad de México, 13 de agosto del año 2023. La Alba, Ciudad de México, 13 de agosto del año 2023. La Alba, Ciudad de México, 13 de agosto del año 2023. La Alba, Ciudad de México, 13 de agosto del año 2023. La Alba, Ciudad de México, 13 de agosto del año 2023. Pues los bendigo, les deseo hoy de ese momento muy hermosos en el camino de servicio y de fidelidad y de lealtad a nuestro Señor y a su Santa Iglesia. A todos los que han participado, los amigos, bienhechores, personas que saben amar, sobre todo a Cristo, a la Santísima Virgen, a la Iglesia, les bendigo y les concedo indulgencia plenaria por haber asistido con tanta devoción a estos votos solemnes del hermano Daniel. La Alba, Ciudad de México, 13 de agosto del año 2023. La Alba, Ciudad de México, 13 de agosto del año 2023. A felicitar al hermano Daniel, que es el símbolo de la bienvenida a la congregación. Ya estamos todos invitados para pasar a la cancha de este lado. Por ahí les van a indicar dónde para convivir compartiendo los alimentos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Oh, yo no sé qué voy a hacer! 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 ¡Oh, yo no sé!